Ahora que ya también recibió Amaru Campos su constancia de mayoría, pues aprovecho su pregunta para expresarle a Amaru Campos nuestra felicitación. Estamos muy contentos, muy orgullosos de su triunfo, pero también de su trabajo que le ha avalado en esta reelección. A Amaru, lo que le puedo decir es que vamos a seguir trabajando, como hasta ahora, juntos, de una manera muy solidaria, pensando en todo lo que tenemos que hacer por nuestra gran capital. Desde el primer día de nuestra administración hemos trabajado de la mano, hemos compartido proyectos, hemos conjuntado recursos en obras de vialidad, de infraestructura en agua potable, de seguridad pública, y vamos a seguir trabajando. Vienen tres años en donde hay que reforzar esa coordinación, así que a Amaru le expreso toda mi simpatía, todo mi afecto, y por supuesto la reiteración de mi absoluta disposición de seguir trabajando juntos. En el caso de ella, pues nos sentimos de casa, vamos a decir así. Pero aprovecho para felicitar a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas que han ganado o que se han reelegido en nuestro estado, independientemente del partido que sea. Nosotros, a lo largo de estos dos años, hemos demostrado en los hechos que trabajamos en la pluralidad, que sabemos trabajar en pluralidad, y que los colores y los partidos no son obstáculo para acordar y para apoyar esos municipios, porque lo único que no haremos es caer en el error que tanto le criticamos a nuestros adversarios, ser gobiernos facciosos o que discriminan o excluyan por cuestiones de carácter partidista. Seguiremos trabajando con todos los alcaldes y alcaldesas de Chihuahua, independientemente de su color partidista, porque todos somos Chihuahua, y todos debemos de contribuir y trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias.